Bienvenidos a todos al Briefing Científico del Consejo Ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Tengo que anunciar que esta sesión va a estar siendo grabada. Mi nombre es Lucia Caldeiro, soy asistente de desarrollo de capacidades del IAI y ahora le voy a dar la palabra al Dr. Marcos Reyes Silva, Director Ejecutivo del IAI. Marcos. Gracias. Voy a hablar en inglés porque mi purtunol es muy doloroso para los traducionistas. Quiero agradecer a todos los investigadores que han acertado a dar las presentaciones. Es mucho, mucho apreciado por el IAI. Y también quiero agradecer a los partidos y observadores que han venido a la reunión. I know your time is precious, and again, we appreciate your participation. Basically, we're trying to answer a very simple, simple question that has incredibly complex elements. How do we transfer scientific knowledge generated by innovative projects for the development of more effective public policies by governments? It sounds easy at first, but it's a very complex undertaking, and this is one of the first steps that we're taking. So these words, but before we go, as you may know, the IAI hosts the Belmont Forum, which is an association of global funding agencies on transdisciplinary research. And in fact, the IAI is a co-chair to the Belmont Forum. And the Belmont Forum just has a new director, and she's sitting next to me, and she is Nicole Arbor. Nicole? Hello, everybody. It's lovely to meet you. I look forward to having more opportunities to work with IAI, and hopefully with all of you here present today. I have had the opportunity to meet some of you, and slowly, as I get more familiar with Latin America and Spanish, I will be able to hopefully speak to you in Spanish, but not yet. My poquito, really, really poquito right now. I feel it very much more being on the ground in Montevideo. But I come to the position of the executive director of the Belmont Forum from Austria, so we'll be moving here in January to Uruguay. And I'm moving from the International Institute for Plaid Systems Analysis, just at Sedeviana, and before that I was at the National Research Council of Canada. And actually, science to policy and all of these discussions are all of my favorite kinds of discussions. This is the space in my career that I have really enjoyed working throughout my life, and so all of these kinds of conversations are conversations that I'm always happy to be part of. So I will with that. I would thank you for the kind introduction and let you continue. Thank you. Thank you, Nicole. Thank you, Ana, and thank you, Lucia. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Nicole. Bienvenida. Hola, Marce. Ahora le voy a dar la palabra a Ana Stewart, directora científica de IAE. Gracias, Lucia. I'm going to speak in English with some brief welcome. Welcome to everyone. Thank you for joining us today for this session to present some of the findings from the Small Grants Program focused on the role of ecosystem services in the adaptation to global change for human well-being. We are really thrilled to share with you the findings from these projects that began in 2019. The projects are in their third year and will be completing in the coming year. And this program focuses on research questions that are of high relevance to policymakers and other stakeholders across the Americas, addressing priorities for the region and concerns around human well-being and livelihoods. And the results of the projects are expected to support decision-making and adaptation actions using transdisciplinary science approaches, which I'm sure you'll hear more about in the presentations today, with the goal of promoting the use, conservation, restoration, and management of ecosystems such that the natural capital is preserved while also providing other services for society. And so the IAI, as an intergovernmental organization, we're entering our 30th year since our founding this year. And so this is really an exciting time for us. And the results of these projects, I think, really highlight the culmination of these years of experience, because I think, as you'll see today, this very innovative approach to science through engagement and dialogue across different sectors, stakeholders, and disciplines, is providing solutions for on-the-ground problems. And we're really excited about this and very thankful to the SGP, the Small Grounds Program teams who are here today with us, who will be sharing their updates. And so this will be the first of a series of spaces of dialogue and engagement where we're going to be working with the SGP teams to share their findings with the broader IAI community in the coming year. And so, without further ado, I will turn it back to Lucia. And again, thank you all for joining us. Muchas gracias, Ana. Les voy a pedir a solicitar a los puntos vocales que se encuentren en la reunión, que se presenten en la audiencia, si es posible. Muchas gracias. Gracias. Lu, tal vez, could you call on some names you see on your screen, if there's anyone you want to introduce themselves? We also have some members of the SAC and SPAC with us. Bueno, si no, mejor pasamos al próximo. No tenemos muchos focal points today. Bueno, vamos ahora a contar con la presencia de los siguientes investigadores. Irene, ¿podrías, por favor, poner la presentación? Muy bien. Perfecto. Hoy vamos a contar con... Diana Anderson. Micaela Trimble. Jeremy Bittman. Yermes Fernández Márquez. Diego Cabrón. Y Gabriel Alonso Gianez. Y Lily Peters. Ay, Lily Peters, I'm sorry. Perdón. Bueno, muchas gracias, Irene. Bueno, hemos agrupado las seis presentaciones en tres grupos temáticos. Cada presentación será breve, aproximadamente cinco a seis minutos. De modo que cada proyecto tenga tiempo para responder a las preguntas de los puntos focales después de su presentación. Hasta un total de 15 minutos. Vamos a comenzar con el primer grupo temático. Respondiendo a las crisis climáticas regionales, comenzaremos con la doctora Liana Anderson. Es una bióloga brasileña con un doctorado y postdoctorado en la Universidad de Oxford. Actualmente investigadora del CEMADEM, Centro Nacional de Monitoreo y Alerta Temprana de Desastres Naturales. Dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentará el MAPFIRE, plan de adaptación de múltiples actores para hacer frente a los bosques bajo un riesgo creciente de incendios extensos. Diana. Muchas gracias, Lucía. Buenos días a todos. Voy a compartir mi ventaja. Por favor, confirma si está bien. Sí, está bien, la vemos. Ok, perfecto. Pues hablaré un poco de los resultados de nuestro proyecto. Aquí tiene cuatro objetivos. El primer, que es el desarrollo de la comprensión. Creo que cambiaré para el inglés. Para felicitación de todos. Tenemos cuatro objetivos, que son de entender el futuro, el futuro, el futuro y el futuro de la probabilidad y el impacto. Para diagnosticar y identificar el desafío de las botónicas para operaciones y la estrategia para monitorear y la prevención en el MAPFREGION, que es el southeastern parte del mundo de la Amazon, pero también comparte el área de la región. Contribute towards the increase of risk awareness and resilience of the local population and influence conservation strategies and policies in Amazonia. This is part of our great team of scientists. We have institutions from Brazil, from Peru, Bolivia and US as part of our team. And here I bring some of the most important results that I have identified that we have produced in the last three years. So what have we learned in this first set of results are based on remote sensing and field work data. The first one we have learned that the Amazonian forests are progressively impacted by extreme droughts, which means that after every drought, it loses its capacity to absorb and store carbon. Secondly, forest fires contributes with 31, more or less 21% of the deforestation carbon emissions. So I think this is something that has major policy implications. And we also found out, as you can see in these pictures, the preserved forests and burnt forests, that forests impacted by fires hold approximately 25% less carbon than impact forests. And we also have discovered that forest edges, which are the boundaries of the forest that are created after the deforestation process. So here you have a clear cut area, the forest edge and the intact old growth forest. So we also quantified the carbon losses of these forest edges for the entire Amazonia, which corresponds to about one third of the carbon losses from deforestation. So what are we talking here that if we do not take into consideration forest fires in old growth forests, the forest, the forest edge as a carbon source to the atmosphere and combined, they represent about 88% of the gross deforestation carbon emissions, it means that any emission, it means that any effort that we want to achieve to decrease the impacts of climate change will be insufficient. We also learned that the Amazon is about one degree Celsius warmer than 40 years ago, and this is above the global average. It has 70% less rainfall during the dry season from August to October than 40 years ago. And this means that our forests are more flammable, drier, warmer than 40 years ago. So our forests are absorbing less carbon, the fire characteristic is different. So we have fires that are hotter, warmer, with higher intensity, and can move faster, just because the environment is more suitable for the fire spread. And all the traditional knowledge to how to manage fires are in check, because the environment is different. And, well, as a result of COP, we already know that our climate will be at least 2 degrees warmer. In the future, we have failed to 1.5 degrees. And our projections show that if we take into account only the increase of CO2 in the atmosphere, we have 7% to 28% increase in the fire probability. And if we take into account the land use practice, we have an increase in fire probability towards the end of the century from 10% to 73%, which means that we have room to decrease the fire probability just by tackling land use land cover change. We also learned that fires brings major economic losses. So we can generalize from 1% to 7% of each state GDP. This is an approximation. And during dry years, it can be 15 times higher. And with all this in mind, it becomes clear that we need to invest in prevention. And prevention, I mean to transform scientific information into useful data to support planning. So we have developed a platform where you can monitor fires in the MAP region. In this region, we also have developed this fire probability forecast together with colleagues from the Meta Office INPE for all South American protected areas. So this is a fire alert monthly for each protected area in South America. And we have to start building capacity to use all this knowledge. So, for example, for the fire capacity building, we have developed some workshops, but we have to keep involving local population, local stakeholders, all the communities to be able to use this information. We have developed an environmental book to work with schools. We have, at the moment, over 1,000 secondary school children develop activities. We also have the theoretical background. So we have to further spread and engage the school communities all over the Amazon to use this material. Thanks to IAI, we're going to have the Spanish version of this book. And we also have reached the House of Representatives in Brazil, the UK MP for science. So it seems that all the society is interested in this topic and requires more information. So we are forming ways to spread it, to do the capacity building. We have a series of open letters, technical reports, and we have organized like the social media and here the numbers. So this is the number of the pages of Facebook have been accessed, the impressions over 50,000 impressions on Facebook, 46,000 in Instagram, more than 5,000 in YouTube. So there is like this need for information. We also have done radio weekly programs last year and this year, and of course, spreading the information via WhatsApp. So there is all, we feel that there is all this request, this need from the society, different stakeholders aiming to have more of this information. So as an abstract of our project, we have managed to produce a number of policy relevant information. We have developed a series of products, strategies, platforms, methodologies, and materials, but all these are just seeds. It's a proof of concept because now I have identified that for achieving transformation, the work is just starting and our fund is just finishing. We have all this momentum, and I'm really concerned that we won't have the time to really perform transformation. And in my reflection, I have identified that it urgently required that the funding for this type of scientific project must be restructured because we need long-term funding. And it's imperative if we want to promote societal engagement and change. These are long-term commitments. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Liana. Thank you for that fantastic presentation. Can you talk to us about the strategies that you've used in your team to address this challenge from the transboundary nature? Because you're working across three countries with distinct social, ecological, and political realities. What have you seen that has been most successful and maybe what have been the challenges and lessons from that work that you've been doing in this really critical topic of forest fires in the Amazon region? Thanks, Ana. I think we have what brought us together, I think is a piece of technology, which is the fire monitoring platform, where we have near real-time information on where fire is occurring, what is burning. We have a system that identifies the areas, the municipalities, the private properties, the conservation areas, the indigenous territories, identifying which one has the highest fire occurrence over the last few days, seven days. It has the forecast for rainfall, and many other sets of information in one single platform that is online, and we host it. So I think this piece of technology where people can just access information is something that the three countries have been using. And I think one learning that we have that I think is a positive spin-off is that during the flood crisis in the beginning of this year that hit that region, they also asked us to include some other types of information related to the floods. So the daily rainfall, the accumulated rainfall, because this kind of information would help them to also plan activities. Since it's a three regional, three countries frontier, you need one single platform because the floods, they are transboundary. So I think this is an interesting positive feedback. One major difficulty is that I felt that, of course, for us, maybe because we are based in Brazil, maybe because there are a lot of great part of the teams in Brazil, it was easier to engage with Brazilian institutions than Peruvian and Bolivian. But still now, we are still receiving requests from new institutions because they want to use the platform and include all the information that are important for them. For example, we have met with an organization that's called Fautapu from Bolivia, and they work with agroforestry systems as a sustainable path for local population, and they are very concerned about the threat of fires in these properties. So now we are organizing a way to bring the information of the location of these communities that they are working with, and we're going to set a kind of alert system for fires so they can work with these communities. And I think the next big step, and I think we are not there yet, but I think we do have time to do it, is through the school communities is developing these activities. And I expect that in the next year, because everything is virtual, we will be able to make an exchange program of the students experience and their views about the fire risks and impact. So this is something that we do want to promote to create this momentum in this younger generation. Thank you, Liliana. Thank you, Liliana. Mika. Yes, thank you. Thank you, Liliana, for the presentation, and congratulations for the incredible work that you have been doing. Thank you, Liliana. Thank you, Liliana, for questions. Thank you. Thank you, Liliana. Thank you. Thank you. Thank you so much for the opportunity. Thank you. Thank you so much for your work, as you were doing $90. Thank you so much for事情. Thank you. Thank you so much for the partnership in the affirmative and the air. And so that you have this important, right? Thank you, Liliana. Pues aquí en Brasil creo que la cosa está más estabilizada. Por ejemplo, tenemos la universidad local, UFAC, que está generando los datos de área quemada y que se va a nuestra plataforma y también se hacen reportes que van directamente a la Secretaría de Medio Ambiente en NACRE. Entonces ellos utilizan esas informaciones para planear command and control acciones durante todo este periodo. En Bolivia la situación es un poco diferente porque hay una tensión política ahorita ya. Entonces muchas veces durante este año nuestra equipe de campo no puede ir a las actividades por conta de primero de la pandemia y después por la crisis política que está instaurada. Entonces creo que en Bolivia, pero tenemos como las organizaciones locales, no las gubernamentales. Tenemos como la universidad y otras organizaciones. Con el gobierno hay como, es como la defensa civil, ellos reciben y saludan los resultados, pero no estoy segura cómo se utilizan de eso. Y en Perú está un poco menos claro para mí y creo que tenemos que retomar más fuertemente con ellos y comprender dónde están. Entonces hay muchos diferentes niveles de engagement con los entes gubernamentales y no gubernamentales de los tres países. Muchas gracias. 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 Bueno, vamos a pasar dentro del mismo grupo temático respondiendo a las crisis climáticas regionales. seguimos con la doctora Micaela Trimble, asociada del Instituto Sudamericano de Estudios de Resiliencia y Sustentabilidad SARAS en Uruguay. Tiene un doctorado en Recursos Naturales y Gestión Ambiental de la Universidad de Manitoba, Canadá. Ella es la principal investigadora del proyecto Gobern Agua, presentará sobre transformar la gobernanza del agua en América del Sur, de la reacción a la adaptación y la anticipación. Muchas gracias. 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 Buenos días. Buenos días para todos y para todas. Les voy a estar representando algunos resultados de este proyecto que ya Lucía les comentó, que estamos liderando desde 22 horas en colaboración con diversas instituciones de Argentina y Brasil. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Desde el año 2019 venimos trabajando en seis cuencas, Argentina, Brasil y Uruguay, con el objetivo último de contribuir a fortalecer la gobernanza adaptativa y anticipatoria del agua en estos países. Había un micrófono activado, gracias. En particular hemos estado analizando la gobernanza del agua y en particular crisis hídricas que han ocurrido en los últimos años, entendiendo que las crisis pueden resultar ventanas de oportunidad para cambios y transformaciones en la gestión y en la gobernanza. El equipo reúne más de 30 investigadores y diversas instituciones en estos países. Siguiente, por favor. Como pueden ver en esta tabla, las cuencas son bien diversas en extensión y en el número de personas que abastecen, pero tienen en común que en las diferentes cuencas hay varios usos, diversos usos que coexisten, incluyendo el uso doméstico del agua y los usos agrícolas, ganaderos, industriales o forestal, según el caso. En cada una de estas cuencas nos enfocamos en una crisis, como pueden ver allí, y en la siguiente diapositiva pueden ver algunas fotos de estas crisis. En el caso de las dos cuencas que involucran a la región de San Pablo, estamos hablando de la sequía de los años 2014-2015 aproximadamente en Laguna del Sauste, floraciones algales vinculadas a la eutrofización de la laguna en el departamento de Maldonado. En el caso del río Chubut, una crisis de turbidez asociada a un exceso de precipitaciones. En el caso de San Luis en Argentina, la formación de cárcavas y erosión y un nuevo río, que es el río nuevo. Yendo ahora a contarles en la siguiente diapo un poquito sobre cómo hemos venido trabajando en estos dos años y medio, además de datos secundarios, análisis de información existente, hemos realizado cerca de 100 entrevistas con diversos actores de las cuencas y también hemos mantenido talleres participativos de forma presencial y virtual en cada cuenca analizando cuestiones específicas de estas crisis y de la cobranza del agua. En particular contarles que el mes pasado, en octubre, tuvimos un encuentro por Zoom de intercambio entre actores de las seis cuencas del proyecto. Hubo cerca de 40 participantes de estas cuencas en las que se analizaron temáticas de interés para ellos, como lo que refiere a la adaptación y la anticipación, la participación social, el fortalecimiento de comités de cuenca, la comunicación, el acceso a la información, entre otros. Yendo ahora a la siguiente diapo con algunas conclusiones del proyecto. Bueno, en primer lugar, las crisis de agua son problemas complejos que involucran múltiples causas, múltiples actores con diferentes perspectivas e intereses y también consecuencias diversas. Las causas incluyen el cambio climático, pero no únicamente. Cuando hablamos de crisis de agua debemos hablar también de crisis de uso de suelo y crisis de gobernanza, ya que muchas veces las crisis están asociadas a problemas de gestión y gobernanza del agua que terminan desencadenando eventos en crisis graves con consecuencias en la inseguridad hídrica, en afectar de forma desigual a los grupos más vulnerables. También ha originado, ha surgido desconfianza de la población por los servicios de provisión de agua potable, por ejemplo, que ha sido, es difícil de revertir, además de consecuencias vinculadas a impactos ecosistémicos. Las crisis también, la investigación muestra que las crisis también actuaron como gatillos para concretar ciertas medidas adaptativas, como puede ser la implementación de monitoreos permanentes y estables biofísicos en diferentes cursos de agua, también la formación de sistemas de alerta temprana, o la elaboración de planes de gestión del agua o de usos de suelo. En particular también las crisis hacen que los diferentes actores o algunos actores se vinculen, que cuando antes no estaban vinculados, para buscar de forma conjunta, mediante coordinaciones diversas, medidas o respuestas que pueden emprender a raíz de las crisis para actuar de forma reactiva y bueno, solucionar los problemas asociados. El rol de los comités de cuencas, que son ámbitos asesores compuestos por usuarios, gobierno y sociedad civil, fue variado según la cuenca. Lo que pudimos encontrar fue que los comités de cuencas que tienen una mayor trayectoria y una mayor robustez institucional, también con cierta flexibilidad, fueron los que estuvieron mejor preparados para actuar en contextos de crisis, como es el caso del comité del PCJ, de los ríos Piracicaba, Capibar y Yundiaí en Brasil, que ante la sequía conformó un grupo técnico, que fue el grupo enfocado en la sequía, para implementar acciones diversas en ese contexto. Siguiente, por favor. La investigación también incluye en las conclusiones, hemos podido ver y discutir, inclusive en el taller del mes pasado, diversos desafíos que aún hay que superar barreras para avanzar en lo que es la gobernanza adaptativa anticipatoria del agua. Uno tiene que ver con la fragmentación de funciones y acciones entre instituciones, como pueden ser las instituciones a cargo del medio ambiente, las instituciones a cargo de la producción agropecuaria, o las instituciones a cargo de la calidad del agua, y aquellas a cargo de la cantidad de agua, continúa habiendo mucha fragmentación en los tres países. También es un desafío dejar atrás la gobernanza centralizada y jerárquica, con una concentración de poder en los niveles superiores de gobierno, para avanzar a una verdadera gobernanza participativa, con un rol más preponderante de estos comités de cuenca que les mencionaba. Otro desafío refiere a la co-construcción, al co-diseño, o la co-elaboración de alternativas que involucren a los diferentes sectores y los diferentes actores. Por otra parte, la comunicación y la transparencia de la información, tanto en tiempos de crisis como de forma permanente, es un desafío y es un tema que ha sido planteado como de mucho interés para los actores institucionales de los tres países. Por ejemplo, lo que refiere a la comunicación entre el sector académico y el gobierno, o desde el gobierno con la sociedad. Y por último, en esto de poder avanzar hacia una gobernanza adaptativa y anticipatoria, y estar mejor preparados para lidiar con la incertidumbre que involucra las cuencas hidrográficas y todos los sistemas socioecológicos, es clave poder implementar monitoreos y evaluación de las medidas y las políticas que son implementadas a modos de revisión y aprendizaje para poder mejorar futuras acciones y futuras políticas. La siguiente, por favor. Invitarlos a visitar el blog del proyecto, en donde en la sección de publicaciones podrán encontrar un breve resumen o síntesis en español de los principales resultados de cada una de las publicaciones que han ido, publicaciones académicas que han ido surgiendo del proyecto, y próximamente va a estar allí un policy brief o un informe de políticas con los principales resultados de las seis cuencas. Así que creo que eso, con los pocos minutos que tenía, la última diapo simplemente para reconocer los logos de todos los miembros del proyecto, y agradecerle al IAE por el apoyo brindado para llevar adelante este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Micaela. Si alguien tiene alguna pregunta para Micaela acerca del proyecto, puede levantar la mano o escribir en el chat y se lo respondemos. ¿No? ¿Nadie? Guillermo y después Ana. Creo que el Luz ha entendido su micrófono, tal vez Luz quiere comentar después. Voy a hacer 51. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, vamos a pasar a la primera parte de Slido. Perdón, Lucia, tenemos preguntas de Guillermo, Ana, y tal vez Luz también. Just a quick question. It was quite an interesting word. Congratulations for all this really interesting results. And my question is, how do you see the increase of the participation through the watershed committees? We have a big gap on this aspect in Brazil, for example, in several regions. It's still one of the points that we have to work more. To increase participation and collaboration, we need several other things. For example, get capacitation and finance support. And all of those things play a big role in how the watershed committee will engage on those things, how they will be able to perceive those issues and engage. And how do you see those challenges playing out? Muchas gracias por el planteo y te respondo en español. Bueno, es un gran tema el de los comités de cuencas y su fortalecimiento, y hay variados contextos y situaciones y prioridades entre los tres países, Argentina, Brasil y Uruguay, los tres países del proyecto. En el caso de Argentina diría que es el que está más en una etapa de creación de esos espacios, y en el caso de Chubut, en el caso de San Luis, en la cuenca en particular donde trabajamos no existe un comité tal, multiactoral. En el caso de Chubut es un comité que ha estado poco activo a lo largo de los años y que no tiene, en su conformación, no tiene organizaciones sociales, por ejemplo. En el caso de Uruguay y Brasil, de las cuencas de estudio, existen más similitudes, sin embargo, en Uruguay la conformación de las comisiones de cuencas, que es como se llaman, es mucho más flexible y no está determinado un número máximo de asientos para cada grupo de actores, porque no se toman en parte porque las decisiones no se toman mediante votación, y tampoco se toman muchas decisiones. Es un rol consultivo, asesor quizás menor incluso que en el caso de Brasil. En el caso de Brasil entiendo que también varía mucho de cuenca a cuenca, pero existe un desafío en algunos casos por tener una composición más igualitaria entre lo que refiere al sector empresarial, el sector sociedad civil, academia y gobierno. Es uno de los desafíos trabajar en esa composición, pensando en cómo fortalecer la composición y la diversidad de actores. en particular también considero que eso está asociado al rol que tiene el espacio, el ámbito del comité de cuenca, el rol que se le da y a su impacto político en cuanto a qué resultado tienen y de qué manera son considerados los aportes que se desprenden de los comités de cuenca. Eso es un gran desafío que afecta a muchos otros elementos de los comités de cuenca. En la medida de que los aportes de los comités de cuenca no sean tomados en cuenta por las instituciones de gobierno a cargo de implementar ciertos planes o medidas, eso va debilitando la participación de algunos actores en el espacio que no ponen sus esfuerzos por otras vías de accionar porque el comité de cuenca no termina siendo valorado como un espacio fructífero a la hora de tener un impacto real en la cuenca. Y eso está pasando en Uruguay en varias comisiones de cuenca, por ejemplo. Entonces creo que hay que trabajar, creo ahí, de forma estrecha con las instituciones o institución que esté a cargo de los comités de cuenca además de los demás actores, pero para plantear esto como un desafío real que puede afectar la continuidad en el tiempo de estos espacios. En el caso de Uruguay estamos trabajando con la Dirección Nacional de Aguas y con la ex Dirección Nacional de Medio Ambiente de forma estrecha y acompañando ciertos procesos de los comités, inclusive aportando a la elaboración de los planes de gestión de las cuencas que tienen componentes de fortalecimiento institucional y fortalecimiento del comité de cuenca. Gracias. Gracias, Mika. Voy a leer la pregunta de Liana y también voy a pasar la palabra a Ana para que tal vez puedas responder a ambas al mismo tiempo. Liana dice, Mikaela, these project results are very interesting. You mentioned the water crisis due to drought. We are under a La Niña year. Could too much water also be transformed into a crisis? So that's Liana's question and I'll pass the word to Ana and then ask Mika to respond to both. Thank you. Ana Watson, you had a question? Sí, gracias. Primero, felicitaciones, Mikaela. Es muy interesante el proyecto. Tengo una consulta desde el punto de vista de la cuenca como territorio hidrosocial y lo que mencionabas anteriormente. ¿Has observado en los casos de estudio que están analizando las dinámicas de poder y las diferentes formas de entender el territorio y el manejo de la cuenca y cómo se podría incorporar eso para la producción del conocimiento y la toma de decisiones en esos casos de estudio? Gracias. Gracias a ambas por las preguntas. Con relación a Liana, sí, sin dudas, en el caso de la sequía que analizamos fue en el caso de San Pablo, en la región metropolitana de San Pablo y demás, pero en el caso de Chubut, la crisis estuvo asociada a un exceso de precipitaciones que generó la turbidez y la afectación a la potabilización de agua. En el caso, habría que ver, yo no soy tan locataria, digamos, de la realidad del sistema Cantareira para poder entender exactamente cuánto de exceso de agua podría llegar a desencadenar una crisis en ese contexto, pero diría que por la diversidad de cuencas y crisis que analizamos en el proyecto, hay que estar preparado para un abanico de diversas crisis posibles, más allá que analizamos una puntual en cada caso, también hay un valor agregado potencial en el análisis de aprendizajes cruzados entre estas diferentes crisis, y que un país o un contexto necesariamente no es tan ajeno a una crisis que sucedió en otro país. Entonces, bueno, hay que estar preparado para esos diversos escenarios. Con relación a la consulta de Ana, muy interesante, en particular en el proyecto Gobernagua no entramos en ese nivel de profundidad o conocimiento y comprensión de las dinámicas de poder y el análisis del territorio hidrosocial de cada cuenca. Sin embargo, sí estamos trabajando en eso en otro proyecto, que es el proyecto Govidro, en la cuenca del río Santa Lucía, en Uruguay, con financiación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, con Natalia Díaz, que está presente de Gobernagua, que es corresponsable de ese proyecto conmigo. Así que luego les compartimos ahí por el chat el link al proyecto. Estamos todavía, estamos recién, avanzó un año, entonces hay mucho por delante, pero bueno, les podremos estar compartiendo también sobre ello. Gracias Micaela, y ahora tenemos una última pregunta de Luz Graciela Cruz de Senacit. Dice, ¿qué estrategias para hacer visibles los resultados de investigación en estas cuencas de estudio y cómo ha sido la interrelación entre los diversos actores de los comités de cuenca y los científicos? Muchas gracias. Bueno, diversas estrategias. Por un lado, hemos mantenido instancias de taller que en ese caso fueron por Zoom a raíz de la pandemia, invitando a todos los actores que fueron entrevistados o contactados o que participaron en una actividad previa del proyecto o que integran comités de cuenca. En esos talleres, solíamos, en diferentes cuencas, solíamos hacer una presentación de resultados, de los principales resultados, y de mantener intercambio posterior con preguntas, comentarios, etcétera, como para socializar allí esos resultados, al mismo tiempo ver qué aplicaciones prácticas también eso tenía. Eso más de forma oral, digamos, al mismo tiempo en cada cuenca se elaboraron resúmenes de un documento más largo que fue el informe de cuenca que se elaboró en el primer año del proyecto, ese resumen con el informe para el que el resumen era de cuatro o cinco páginas, quien quería la versión más larga también era enviada, eso de forma escrita, y después, bueno, ahora estamos también pensando en este otro documento que es el informe de política que ya está casi pronto, está siendo diseñado, va a estar disponible en español y portugués para los diferentes actores de Argentina, Brasil y Uruguay, y bueno, además de otras instancias más tipo webinar y demás. Las interacciones con los miembros de los comités de cuenca en general han sido muy buenas y ha habido mucha receptividad hacia el proyecto y también por esta cuestión de este involucramiento desde el equipo de investigadores e investigadoras del proyecto en estos espacios y no una cuestión de estamos estudiándolos para sacar conclusiones, sino nosotros somos parte y estamos y podemos aportar en esto y en esto según la cuenca es el involucramiento que ha habido en, por ejemplo, lo que son programas de monitoreo, en otros casos, iniciativas como les mencionaba de los planes de gestión que elaboran los comités de cuencas. Entonces, bueno, según el caso ha habido, se han formado, en algunos casos son vínculos nuevos que se han formado, en otros casos los miembros del equipo ya teníamos vínculos por proyectos pasados y demás. Entonces ha sido un proceso de estos dos años y medio también de construir o fortalecer estas relaciones existentes para continuar la colaboración y ver cómo también redesarrollar estos proyectos de investigación científica ya inmersos en el contexto en el cual los resultados pueden ser aplicados. Perfecto, muchas gracias Micaela. Ahora voy a pedirle una ayuda a mi colega Ana Watson quien va a compartir pantalla y vamos a hacer una pregunta con Slido. La pregunta es ¿cuál es su mayor preocupación relacionada con el cambio ambiental global? ¿Cuál es su mayor preocupación relacionada con el cambio ambiental global? Ana, te paso la palabra. ¿Cuál es su mayor preocupación estamos esperando que la pantalla se actualiza de Ana? Ahí está. Se actualizó. En el lado izquierdo de su pantalla está el código QR le pueden tomar una foto con el celular para conectarse al Slido y poder participar activamente de esta manera queremos también avivar un poco la participación hacerlo más dinámico y escucharlos a todos. Entonces pueden participar con el código QR o si no si están en su computadora pueden entrar a Slido.com y cuando les pida el código ponen 548-048 son las dos maneras de conectarse y esta pantalla se va a refrescar para poder mostrar su participación. Perfecto gracias Ana vamos esperando los resultados entonces gracias Gracias. Estamos teniendo conocimiento, diferencia e inacción, la disponibilidad de agua, pluralidad, falta de consensos, colonialismo, falta de deseo político, sectores productivos vulnerables, coproducción del conocimiento. Creo que eso también demuestra un poco las últimas dos semanas que hemos vivido en la COP y las expectativas que se tenían antes y los resultados y lo que queremos para la región con respecto a cómo hacerle un frente al cambio global y a los riesgos y afectaciones y toma de decisiones urgentes o aceleradas que se van a tener que realizar en las próximas décadas. Affected livelihoods, impacts on food systems, aumento de asimetrías. Entonces, es muy interesante ver la diversidad de temas y que no hay uno realmente dominante. Creo que eso también habla de nuestra diversidad cultural y epistémica o disciplinaria en este grupo el día de hoy. Bueno, pueden seguir participando. Vamos a continuar con la presentación y en un siguiente break vamos a seguir revisando más interacciones con el slide. Gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por todas sus respuestas, por el eclecticismo de respuestas. Tenemos a Jeremy Bittman, por casualidad, si no. Jeremy, ¿estás por ahí? I'm here, I'm here. Yeah, how's it going? Sorry, just let me get my video on and stuff. Hey everybody, how's it going? ¿Is it okay if I present in English? Yeah, yeah, it's perfect. We have interpretation, but first of all, I'm going to introduce you. So, ahora vamos a hablar acerca del segundo grupo temático, es medios de vida, pesca y ecosistemas acuáticos. Empezamos con el Dr. Jeremy Bittman, profesor asistente de la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad de Waterloo, que estudia la gobernanza ambiental para enfrentar la biodiversidad y las crisis climáticas. Presentará sobre la pesca en pequeña escala y los servicios de los ecosistemas marinos, adaptación y transformación para asegurar el bienestar humano. Jeremy, your floor. Awesome, thank you. Yes, and thank you everybody for coming today. Thank you for that introduction. My name is Dr. Jeremy Bittman. I'm an assistant professor at the University of Waterloo. And I'm part of the SGPHW project that looks at small-scale fisheries in multiple countries. And, you know, kind of a working title that we have for some of the stuff that we've been working on is navigating the future of small-scale fisheries and coastal marine systems. I try my best throughout to kind of translate everything to Portuguese and Spanish, but apologies if there's a few mistakes and things like that. I'm not a native speaker in those two. So, first, I just want to acknowledge our team. So, you know, I'm presenting on behalf of our team, but, you know, the work is definitely shared among everybody. We have a lot of, you know, it's been really great working with this team over the last couple of years. I feel like we've, you know, really gelled as a team. And just to go through quickly, so myself, University of Waterloo, but then in Uruguay, we have Dr. Omar DeFeo at Udelaar, who works as well with Ignacio Gianelli from Uruguay. You know, in Argentina, we have Dr. Alberto Piola and Bettina Lomovaski. They've been, you know, critical for implementing some of the work in Argentina. In Brazil, we have Dr. Osmar Mohler from FERG. And he's based in the Galapagos, but he was working as a postdoc at University of Waterloo. We have Dr. Mauricio Castro-Hahn. We've also had a great group of students come through our project. At Udelaar, we have Gabriela Jorge, who's a PhD student down there. In Brazil, we have Leonardo Borges and Ricardo Vitola from Ecuador. But based at the University of Waterloo, we have Renato Caceres and Zakir Virani, who's based at the University of Waterloo as well. That's, you know, team. One of the things that we really took seriously when we were developing this team is making it interdisciplinary. So, you know, myself, I'm more of a social scientist. Omar is kind of does a lot of interdisciplinary work, but it's probably more of a coastal ecologist. Alberto is a oceanographer. Bettina is kind of a coastal ecologist. Osmar is sort of a coastal ecologist. Mauricio is more of an economist that does some ecological working. Ignacio as well is very interdisciplinary. So, you know, we're hoping that that comes through and is reflected in some of the products that we produce. One thing that I wanted to kind of address head on. So, as I mentioned before, our project focused on small scale fisheries. And, you know, there might be the question of why we focus on small scale fisheries and not larger scale or industrial fisheries. And, you know, one of the things that, you know, is important to our team. So small scale fisheries, they're really crucial. Well, first of all, they supply a lot of food in a lot of rural communities. It's often even though we call them a small scale, they often have a pretty big role to play in terms of food security and things like that. But they also can be almost like the backbone of a lot of communities there. You know, one option for livelihoods that a lot of people choose. You kind of have these legacies of traditions and families that are built up around small scale fishing. So, you know, in a lot of coastal communities, small scale fisheries are a pretty integral part of things like well-being. And that's, you know, what we wanted to focus on with our project is that whole idea of how do these sort of changes that we're seeing in the ecosystem based on climate change or biodiversity loss, how does that kind of translate in these impacts on human well-being. So we picked, you know, small scale fisheries as a sort of important interface between the social and the ecological. This one, I apologize, I didn't translate this slide because it's kind of complicated and, you know, there's a lot of errors there, but this was essentially our theory of change. I won't go through all of it, but you know, one of the pieces that's been really critical to our work is trying to analyze adaptive capacity or essentially how do these communities adapt and confront these sort of issues that they're facing, whether it's based in climate or environmental change more broadly. And, you know, one of the ways that we want to do this is really trying to integrate or, you know, bring together in a really respectful way, scientific knowledge with local knowledge so we had, you know, these long term data sets of, you know, physical elements of the coastal and marine environments. Plus, we had some long term economic data, I wanted to pair that with communities perceptions and things like that, that we gained through interviews and surveys. And, you know, what we're really trying to do is translate that in, you know, a more collaborative way into these assessments of adaptive capacity that can lead to some, you know, actionable solutions in terms of policy and things like that. Obviously, with the pandemic, some of our plans for workshops and whatnot have really changed and, you know, we've switched more to online things where we'd hope to have done a lot more in, you know, directly in the communities. But, you know, hopefully things get a little bit better and we're still able to do some of that over the next few months. And yeah, just, you know, I know we don't have a lot of time so I just wanted to jump in a little bit to some of our key messages and I have three that I'll go through. Over the next couple minutes here, but you know the first one, this is probably no surprise to everybody in the room, but this can be a surprise maybe more broader. When you're not necessarily talking to people that work in this space, but you know essentially we, we need the knowledge of scientists decision makers fishermen fisher fisher folk and other people to actually confront the challenges of sustainability. So, you know, that's sort of the heart of a lot of transdisciplinary work is how do you co produce the knowledge that we need. And, you know, some of the results from our from our project recently in public, but are published by Ignacio Giannale global environmental change, where, you know, some of that translation between the scientific knowledge as it's represented in these long term data sets and things like that. And, you know, drawing on set of interviews and surveys that we've done with yellow clam fishers in Barra del Chue, Uruguay, just to kind of show how you can start to bring together these two really distinct really, really different types of knowledge but synthesize it into something that's. You know, coherent and can help inform some some sort of actionable policy recommendations just things like that. The second key of key finding or key message that we're working towards is that you know when we oftentimes when we talk about adaptation and how these communities might confront social and ecological change. And how we might, you know, basically develop governance systems that help them do that. One of the things that gets often it's not necessarily overlooked but it's maybe not necessarily given as much weight as it should, based on some of our findings. It's just this whole idea that you know these communities are really founded in families and traditions and things like that. And so what this data is showing you down here is just how when we when we were doing some assessments and some surveys looking at the role of networks. In terms of how resilient people believe they've been to red tides, which is one of the stressors. In this community red tides is essentially like an algal bloom that comes in and chokes out some of the 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 clams that these fisher fisher's harvest. But essentially, one of the things that we were finding is that you do find these clusters of family groups that tend to work together and you know, in some cases they have really similar perceptions of how resilient they've been. And in some cases, there's a little bit of diversity, right, which is also kind of interesting in some of these larger families, but you know, essentially there's 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 highly there's likely a really key role that these families are playing terms of sort of navigating and guiding. How this community adapts to things like climate change and that's important because you know, a lot of work either focuses on the individual or the household. But you know, when you start to see these clusters emerge or sort of and some indication that you might want to develop policies or interventions that also sort of work within the sort of family structure. And the last one is that we essentially need governance systems that can adjust to social and ecological dimensions of sustainability issues. This is based on some work from Renato Caceres that's that's been submitted and currently under review. But essentially, what this is getting at is just, you know, how can we actually develop governance systems that can be a little bit more proactive instead of reactive to some of these changes. And, you know, we have a lot of tools in the toolbox already, but what we want to want to kind of highlight is, is, you know, applying them in a more sort of anticipatory fact, anticipatory way to address some of these issues rather than always being reactionary and reactionary has got to be there. Like, it's, it's a, it's a pretty key part of it as well. So we're not saying like, like, we don't want to road some of the capacities we built to react to these issues. But essentially, what we want to do is build capacities to be a little bit more proactive and anticipate and anticipate some of these possible futures, you know, focusing on things like no regrets strategies that, you know, from a governance perspective can actually help address a broad range of issues. And that's all I had for you here this morning. I'm not sure if there's questions now or exactly how the format works, but I just want to thank you again for, for taking the time to listen to me and yeah, I'm excited to be part of this workshop. Thank you. Thank you. Thank you so much, Jeremy. Does anyone have any questions for Jeremy about his project? I do have one question. Oh, please, Kim, please go ahead. Kim, please. And then we can. No, no, please. You first, please. Thank you. Thank you. Congrats, Jeremy and team for all this great work. This is, this is really interesting. I have a question on what are the main, you talked, you mentioned some quite important aspects regarding governance. And I was wondering which, which are the main governance gaps that you guys have identified or you could foresee through your interaction with, with those communities. Yep. So I would say one of the main governance gaps is facilitating that link. So if you think about governance, it's kind of a multi level system where you have things happening internationally, nationally, and then maybe regionally and in the communities. I think one of the main gaps that we're seeing is sort of facilitating those links between the community and national or regional governance, depending on where you're working. There's a lot of, you know, there's policy documents that are coming out that are at the national level, usually have a lot of good ideas in them, but sometimes there's can still be a little bit of a disconnect between the realities of communities. Right. So I would say that's, that's one of the main gaps is trying to find those systems that can, you know, connect these policies or just these governance processes that are happening at, you know, very broad scales, whether it's national or even international in some cases. With sort of the realities of communities is one of the main gaps that I'd say we're finding. And that was, you know, we were hoping to actually do more to try to address that too, with some of the workshops, you know, like we have stakeholders from, or, you know, participants in our project that are from the food and agriculture organization. And just like, you know, the national governments and things like that. That's one thing that I hope we can actually get to a little bit more. So over the next few months, hopefully, if, if things work out, but you know, that is, that's sort of like a, you know, this underlying gap or problem that we've approached for our project. Thank you, Jeremy, for your answer and your question. Kim, you had a question? No, I think that was, that pretty much covered my question. Yeah. Thank you so much, Jeremy. No worries. Thank you. Perfect. Do we have any other question? No. Okay. I see. Jeremy's got another one. Yeah. Okay. It's not a question. Actually, it's just a comment that because it relates to what Michaela mentioned in her work. And I've noticed that in Brazil and the folks, I think it's quite important to realize that when you talk about watershed committee on those committees, especially when you talk about watershed committee, the level of responsibility of the decisions that they are supposed to make is quite high. It's very, very high. And when this, the problems get really, really severe and complicated, this, the tendencies to have the watershed committee, if it's, if it's not making good decisions in terms of participation engagement, the tendency is for them to get pushed aside. So I think we have a very high risk on those systems. I think we are running out of time on getting those folks up to speed and capacitated to really engage and be able to understand the systems, the complex issues and make decisions. Because otherwise, when the big problem comes, the tendency for the government to just make the decision and push them aside. And that goes, that puts away all the benefits and the efforts and the gains that we harvest, we've been collecting the past few years. So I think it's an important thing. Yep. I, I just, yeah, I a hundred percent agree with that. And that really gets at, you know, what, what we're trying to highlight here, just in terms of like, you know, the, sometimes the, the government just is reactionary just because we haven't built prior to the event, these sort of, you know, networks and things that we need in terms of regional councils or just these other mechanisms that can actually help us be more proactive. And like you said, Jeremy, just end up, the government just ends up always having to react. That's almost their own, their only option basis. Right. Great. Thank you so much for your answer. Anyone else. Okay, perfect. Now we can go to the other presenter. Ok, ahora dentro del mismo grupo temático Sorry that I go back and forth From English and Spanish En el mismo grupo temático Medios de vida, pesca y ecosistemas acuáticos Seguimos con el doctor Guillerme Márquez Profesor asociado de la Universidad Federal De Río Grande del Sur En el grupo de planificación y gestión de recursos hídricos Presentará sobre la mejora De la gubernanza de la llanura aluvial En cuencas fluviales sobreconstruidas Guillerme Ok Se doy la palabra I think it's Ok, well, you all can see the screen Si, perfecto Ok, good Well, first, thank you for your attention folks here And to IAI It's been a great past two and a half years It's been a long journey We learned a lot with this project And I'm quite pleased with the results so far Obviously, like the others mentioned This is a group work It's done by a large group of people Some of them are represented here We have colleagues from Université Laval, Canada Students from here My University, Rio Grande do Sul Other colleagues from University in Maringá In the Paraná River Basin The great group of biologists And other colleagues in Chile And here in Brazil On the social and anthropology group So it's a result from the work of many people So the study area is a large multi-reservoir system in the Paraná River Basin And this really needs to be stressed Because one thing is when you have just a small set of reservoirs This is a large scale system And 50% of the water storage for hydropower production in Brazil It's on that watershed So it's a big system It's complex And it's been The problems have been compounded with several other issues recently So the project I'm going to go quickly on the objectives of the project We set up to identify the linkage between users and ecosystem services Identify the ecosystem response to changing flow regime And identify which the flow regimes are demanded by the ecosystem services Once we identify that We are going to propose the change in release policies for the multi-reservoir system And then develop a cost-sharing mechanism To distribute the opportunity costs of this re-operation And then translate that Finally put that into a water management Convert that into a water management policy So with this we expect that the environmental flows will be effectively implemented Improve fish by population biodiversity And improve governance on the floodplains The ultimate goal So we have accomplished that We identified several linkages on ecosystems Ranging from food provision Cultural services And support services We developed a data-driven predictive model That's able to calculate the response of fish abundance Based on the natural flow regime change variability And then with this model We designed the prescription of the flow regime restoration options Which we call them environmental flows But we also call them functional flows Because they fulfill a very well-defined function in the ecosystem And that's associated with its respective impact on fish abundance And then finally we move on to the trade-off analysis Between the different reservoir operating strategies Once we combine those functional flows What's going to happen with the power produced? So some of the main results I'm going to stress here We were able to identify how the different combinations of flow regime components Can still produce a good result in terms of fish abundance So we have here a different combination This red bar It's an abundance of fish So the taller it gets, the better So we can see that different combinations of these hydrographs Produces different response So this gives us space to negotiate If it's not possible to implement a given aspect of the flow regime For example, a magnitude or duration Maybe you can switch to a different one Still get a higher response in terms of fish abundance But at a reduced trade-off in terms of energy This is the space of negotiation that we need to take this solution From the paper and move it to the real world We need space to negotiate So we are developing a Pareto frontier Comparing energy trade-offs with fish benefit trade-offs So here we can investigate How the different strategies of reservoir operation Can give us what we need If it's not possible to reach a certain one Maybe you can switch to a different one And then we can predict what the response in terms of the ecosystem is going to be Another very important thing that we detected Is the potential effect of climate change scenarios on those results This is quite important And we were quite worried about this These charts here show what I call attention here Is the blue chart on the left It shows a stronger seasonality And then when we look at these charts on the right We can see that the seasonality It can be diminished quite a lot Depending on what climate scenario is going to unfold in the future This is quite worrisome Because as seasonality becomes weaker The reservoir operations will need to adapt To maintain hydropower production Because 50% of our storage is in this region And once we do that The fish reproduction will face far more adverse conditions Both due to climate And both to the hydropower adjusted operations So when we look at this The big question that we are asking And we try to answer that with a paper that is going to be Produces It will be the final paper on this project It's what should be the role of infrastructure In adaptation to this future This is quite interesting Because we've seen reservoirs being taken down In several countries Like the United States for example And here we look at these results And we try to wonder We start to wonder Maybe we will need that infrastructure To maintain the fish Because the natural conditions in the future Can be quite different So this is a big challenge It makes us think on What is really the role of this infrastructure In the future We need it to generate power But maybe we need it to save the fish Obviously we need to investigate this further But this is quite an important aspect for policy So when you combine all those findings And try to extract some policy implications Some of the major learning so far Is that we can obtain relevant fish abundance By combining different flow regime restoration targets So this gives us room to negotiate So the policies can target this negotiation space There is a space for negotiation To reconcile energy production And ecosystem restoration However, we need to implement A long-term operation protocol To improve this resilience Right now we are facing A big water crisis A drought in the Paraná watershed This map shows here This is a monitor A drought monitor From the Brazilian National Water Agency And you can see here This measures the deviation From the normal conditions To each specific area And we can see here It hit the Paraná watershed in full It hit the Paraná watershed Really in its measure So it affects all the storage in this region And then under those conditions The power operation is to withhold water In the reservoir And then the fish get no water So if we implement A long-term operation protocol Or a water policy That allows that to happen We can build the resilience On the ecosystem So when we get hit by another drought In the future And it will come We would be in a more comfortable condition To divert the operations To maintain power production Without sending the ecosystem Into a really critical situation However, if we keep doing things The way we're doing now Each year the ecosystem Gets a little bit worse So when we get the drought Then it's really a big decision It's between fish and energy Now it doesn't have to be this way If we implement A long-term operating rule To improve ecosystem resilience And so our policy needs to target that And then finally The role of the largest-scale water storage May change in the system With climate change Like I mentioned in the previous slide Can we still save the fish And generate power? This is a big question That we need to start answering right now Because the way we are going to operate the system And the way we are going to bring New infrastructure into the picture Need to be done with that in mind If we don't answer this question now We are going to have a big problem in the future We may not have neither Neither power and fish And that's going to be really bad So the next step In terms of engagement This recent drought It has triggered reservoir operation We have been contacted by the watershed committee We are in collaborating They are part of the project Some reservoirs had to reduce releases To preserve storage and maintain power And that has caused impact on fish This was this year And the previous year in 2020 And then the watershed committee Started negotiating with the water agency Because they want to withhold the water They need water for several other uses But there is also water needs to be released To generate power at Itaipu Dam Which is further downstream So we prepared a technical note Besides all the publications That we produced with the project We prepared a technical note To support the watershed committee On this negotiation And I have just been invited to a seminar It's called The Water Security and Nature-Based Solutions At the Platina Basin It's going to be held on November 25th And I'm going to take all these findings I think it's going to be a great opportunity To engage with higher level policy makers Because that's the target of this seminar It's not an academic seminar It's more like a policy seminar So I think it's going to be a great opportunity And also important A big part of those results Are going to take part In a FAO book on hydroeconomic modeling And the decision making This is another very important initiative And the motive Is to really translate The results of technical analysis Into decisions Sometimes we spend too much time In the computer Just producing results But the other side At the end of the day The decision maker Needs to make some sort of decision And doesn't have the correct information So this book Will try to bridge that gap a little bit And we were happy To be invited to collaborate And a big chunk of those results Are going to be presented there So again Thank you for your attention I'll be happy to take questions Thank you so much For the presentation Guillermo Does anyone have any question? I think Marco Marcos Yes Thank you very much For this excellent presentation And all of the presentations actually But I wish to focus On your presentation And the one before And just to say That the IEI Has received A million and a half For a project On in monitoring In early warning systems For drought For southern South America And it's precisely The same geographic extent That you more or less Described In the basin But I'll also touch on Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay Argentina And of course Part of Brazil And we'll be using very much The lessons learned From your project And the other projects And we'll be seeking out Your opinions And expertise In the implementation of it Thank you Great Yeah We'll be glad to engage in this This will be awesome Thank you, Marcos Juan Hi You're listening to me Yeah Yes, okay Hi, I'm Juan I'm a science journalist And a science communicator Guillermo Thank you very much And everyone Thank you very much For the incredible Really nice I'm just sorry Guillermo With the last With you I lost myself a bit Because it was too technical Have you I wonder Well, you said You're going to You're going to have A series of seminars And even more technical Meetings And this But have you It's really difficult For me to grasp The idea Of the impact Without having Noticed Like single impacts I mean All of the Other presentations Have shown us And you The problematic But none of them Have Like, I don't know Show an example Of like an impact That is How a fisherman Scenario will be In the next Coming years If the dams are I don't know The levels of the Water is changing All the time And this kind of things I imagine That technical Technicality is important I'm not I'm not saying That it's not But to grasp The idea of the impact Which is something That the Policy makers Are going to need To see In order to Create any Any policy Would be great To have We would be great To have here Like an example Of that How an exact Dam Place Geographically Located And recognizable By people Even if I'm Colombian Who's living in Italy Who doesn't know Have never been Into Brazil But I will Google it In a second Just to find out The real impact Although Because it seems Like really Really important What you said And it seems That we need To tackle it Right now With long-term Protocols But the impact Will be Will be Blowed by the Wind Without Without seeing Blood But it is True I mean I need to see Blood I need to see Something that Is like Really Happening And that Because that Way you can Convey People's Opinion And you can Excite them To participate And they Will be Making The Suggestion To the Politicians And to the Policy makers And will Help you In your Translation And communication Efforts If you're Planning to do So Please comment On that If not This is Just a Comment Thank you Yeah Well thank you For your Feedback Indeed Yes It can be Presented In more Direct terms That can Relate to What decisions Need to be Made And it's Our intent To do That So I'll be Glad to Talk to You Afterwards You can Give us Some help On that Because I Mean I Understand You guys Have more Expertise in This kind Of communication So we Would be More than Glad to Engage with You and Discuss how We can Do that It's an Important Thing for Us as Well I think The message Must be Very Clear At the End And Simple Perfecto Muchas Gracias ¿Alguien Tiene Alguna Otra Pregunta? Perfecto Bueno Ahora Vamos a Pasar A La Segunda Pregunta Slido Anna Watson Si Me Puedes Ayudar Mostrando El Código La Pregunta Es What Emerging Topic For Global Environmental Change Represents A Challenge Due To Lack Of Scientific Information Tendría Ser Que Tema Emergente Para El Cambio Ambiental Global Representa Un Desafío Debido A Falta De Información Científica Hay Muchas Gracias Les Invitamos De Otro Ejercicio Para Desestresarnos Y Tratar De Pensar En Estas Primeras Presentaciones Y Que Puede Estar Faltando A Estos Nuevos Desafíos Que Clase De Información Que Tema En Específico Está Siendo Emergente Que Quizás Nos Apunte A Una Dirección Para Nuevas Investigaciones O Para Nuevas Colaboraciones Con Los Enfoques De Gobernanza Que Venimos Conversando Y Favorecer La Traducción De La Ciencia A La Política Por Favor Únense De Nuevo Está El Código QR O Si Entran A Slido .com El Código Es 548 048 Y La Idea Es Usar Nuestro Lado Creativo Y Conversar Un Del Conocimiento Yo Creo Que Eso Es Un Tema Muy Importante Es Un Tema Relativamente No También Para Las Ciencias Sociales Cómo Incorporarlo En El Contexto De América Latina Fire Impacts Si Las Catástrofes Y Los Desastres Entiendo Que También Son Un Tema Muy Relevante Y Cómo Poderlo Incorporar Para Prevenir Y Tener Medias Adaptación Compromiso De Actores La Respuesta Pandémica Las Pérdidas Económicas Totalmente Relevante Con Los Últimos Informes De La Cepal De Nuestra Región Verdaderas Iniciativas Transdisciplinarias Y Cómo Movernos De La Interdisciplinaridad Hacia La Transdisciplinaridad Y Colaborar Y Tender Puentes Con Los Actores De La Sociedad Civil El Sector Público El Sector Privado Y El Sector Público En Sus Múltiples Dimensiones Eje Ingeniería Es Una Pregunta Muy Interesante Voy a Lanzar Un Cherry Como Dicen En Perú Estamos Tratando De Planear En El I Una Charla Sobre Eje Ingeniería Con La Cepal Probablemente Hayan Noticias El Próximo Año Sobre Eso Un Tema Tan Controversial Últimamente Y Una Posible Esperanza O No Quizás La Responsabilidad De Los Actores Locales Claro No Solamente Es El Derecho A Participar Pero También La Responsabilidad Hacia La Contability A Pedir La Rendición De Cuentas A Ver Hacia Dónde Están Enfocados Nuestros Recursos Y Que Clase De Investigación Se Necesita Veo Que Empieza A Dominar El Tema De Coproducción Del Conocimiento Realmente Es Muy Interesante Todos Estos Temas Creo Que Las Niñez La Salud La 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 Justicia Transgeneracional La Participación De Esto Mirar Hacia El Futuro Es Es También Algo Que A Veces No Se Considera Tanto Bueno Sigan Participando Vamos A Seguir Mostrando Los Resultados Del Slido Y Así También Evitamos El Zoom Estado En Estas Reuniones Un Poco Más Largas Regresamos A Lucía Muchas Gracias Ana Muchas Gracias Por Las Respuestas Después Vamos A Presentar Todas Esas Capturas De Slido Y Ahora Vamos A Presentar El Tercer Y Último Grupo Temático Stakeholders En La Ciencia Transdisciplinaria Y Los Sistemas Socioecológicos Empezaremos Con el Doctor Diego Cabrol Estudante De Postdoctorado Con Doctorado En Estudios Sociales Agrarios Cucha Investigación Se Centra En Analizar Los Factores Que Determinan Las Condiciones Del En Paisajes Heterogéneos Construyendo Una Plataforma Común Para La Comprensión Y La Acción Doctor Diego Cabrol Hola ¿Qué tal? Buen día ¿Se me escucha? Sí Buen día Muchas Gracias Bueno Como Te decía Recién Voy a Presentar Sobre El Proyecto De Residencia Socioecológica Ante Cambio Ambiental Global En Territorios Heterogéneos Me Parece Una de las Cuestiones Particulares De este Proyecto Que puede ser Más Interesante Es que El objetivo Principal Es justamente Co-diseñar Un nuevo Proyecto Con diversos Actores Sociales Y en Diferentes Territorios La idea Es poder Conjugar Y combinar Las perspectivas De los Actores Sociales Que estén En Territorio Con Las Perspectivas Y los Intereses También De los Equipos De Investigación Involucrados En el Proyecto En este Proceso También Se lograron Otras Elaboraciones Co-producidas Que voy a presentar Vélezamente El día De hoy Vamos a O sea El proyecto Involucraba Cuatro Grandes Territorios En Latinoamérica Uno En Colombia Uno En Brasil Y Dos En Argentina Una De Las Primeras Elaboraciones Que hicimos Para Este Proyecto Fue Elaborar Un mapa De Actor Por Territorio En Estos Mapas De Actores Identificábamos Cuáles eran Las principales Organizaciones Instituciones Productores Grupos De Técnicos Que estaban Presentes En Los Territorios Cómo Interactaban Entre Si A Trares De Cooperación O Conflicto Y A Su Vez Qué Contribuciones De La Naturaleza Estaban Involucradas En Esas Interacciones A Partir De Estos Mapas De Actores Organizamos Una Primera Serie De Talleres En Estos Talleres Organizamos Una Primera Etapa Con Grupos Relativamente Homogéneos Llamamos Grupos Relativamente Homogéneos Aquellos Grupos Que Involucran Por Hay Distintos Actores Pero Que Tienen Perspectivas Similares E Subgrupos Y Organizando Esas Problemáticas E Intereses En Función De El Marco Conceptual De IPEF Para Organizar Ejes Temáticos Que Aparecían Como De Interés De Los Actores Sociales O Como Problemáticas Territoriales Actuales Con Esa Información Tuvimos Una Instancia Que Llamamos Entre Talleres Donde Organizamos Esos Temas Y Problemáticas Surgidos De Los Talleres Uno Y Le Incorporamos La Perspectiva De Los Investigadores La Idea Eso se hizo También En Cada Uno De Los Territorios Y La Idea De Conjugar Esas Problemáticas E Intereses Que Habían Aparecido Con Las Perspectivas También Y Los Intereses De Los Equipos De Investigación Para Formular Justamente Preguntas Académicas Que Tenían Una Configuración Donde Había Una Pregunta De Investigación Con Las Implicancias Y Ejemplos Que Podían Bajarse El Territorio Para Trabajar Con Los Actores Sociales Con Ese Insumo Volvimos Al Territorio Con 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 El Contexto De COVID Y De Pandemia Tuvimos Que Organizar Talleres Burbuja Con Pequeños Grupos Priorizamos Las Organizaciones Que Representaban Cada Uno De Los Grupos Intereses Que Habíamos Tenido Participación En El Taller Y En Esos Pequeños Grupos Con Organizaciones Se Revisaron Y Se Propusieron Y Se Priorizaron Nuevas Preguntas Y Se Modificaron Las Ya Formuladas O sea Nosotros Presentamos La Pregunta Investigación Con La Explicación Y Las Implicancias Y Sobre Eso Se Fue Trabajando Reeditando Las Preguntas Para Que Contengan Los Términos Y Enfoques Y Los Énfasis De Los Actores De Los Territorios Y A Su Vez Que Los Ejemplos Y Especificaciones También Representen Las Perspectivas E Intereses De Estos Actores En Función De Ese Trabajo Con Los Cuatro Territorios Ya Avanzados Lo que Estamos Haciendo En Este Momento Es Tratando De Generar Núcleos De Síntesis Y Tratando De Involucrar Preguntas Que Estén Presentes En Los Cuatro Territorios Para La Formulación Finalmente De El Proyecto Marco Que Englobaría Los Intereses De Los Cuatro Territorios Y De Los Actores Territoriales Y De Los Investigadores En Esta Diapositiva Presento Un poco La trayectoria General No La voy a Desarrollar Por Una Cuestión De Tiempo Pero Nos Puede Servir Si Después Hay Preguntas O Queremos Especificar En Algo Hay Algunas Cuestiones De Esta Trayectoria Que Tampoco La Nombre En Esta Presentación Porque Los Tiempos Eran Más Acotados Pero Podemos Volver Esta Diapositiva Al Momento De Las Preguntas Si Me Interesaría Cerrar Con Algunas Conclusiones Primero La Más Importante Es Simplemente Exitosamente Una Metodología Común Participativa Y Multitectural En Cuatro Territorios Distintos Logrando Generar Un Conocimiento Coproducido Que Va A Ser La Base De Un Proyecto Efectivamente Codiseñado Y Que Va A Combinar Perspectivas E Intereses De Los Actores Territoriales Y De Los Equipos De Investigación A Su vez La Articulación Entre Los Equipos Involucrados En El Proyecto Resultó Muy Positiva Y Enriquecedora No Solo Al Interior De Los Equipos De Investigación Sino También En Inserción Territorial Las Coproducciones Logradas Del Proyecto Volvieron Rápidamente Los Actores Sociales De Los Territorios En Talleres E Informes Y Eso Ayudó También A Estamos Generando A Futuro Bueno Muchas Gracias Gracias Diego ¿Alguna Pregunta? Los Invitamos A hacer Una Pregunta En El Chato Le Van La Mano Diego Yo Tengo Una Pregunta Gracias Por La Presentación Mencionas Que Están Planificando Un Proyecto Futuro Con Base De Codiseño Algunas Ideas De Cuáles Serían Las Prioridades Y Las Temáticas Que Surgieron A Traves De Las Conversaciones Sí Estamos Empezando A Trabajar Sobre Eso Y Hay Varias Preguntas Que Ya Están Agrupadas En Algunos Ejes Generales Uno De Los Principales Ejes Tiene Que Ver Con Cambio Climático Cómo El Cambio Climático Va A A A Las Distintas Producciones Que Producciones Pueden Generar Efectos De Cambio En El Clima O En La Dinámica Del Agua Otro Núcleo De Preguntas Estaba Vinculada Con Las Intervenciones Humanas Como Las Intervenciones Humanas Favorecen El Acceso A Las Contribuciones De Naturaleza Pero También Cómo Las Intervenciones Humanas Pueden Perjudicar O Limitar El Acceso Por Parte De Otros Actores A Esas Contribuciones De Naturaleza Otro Grupo De Preguntas Estaba Vinculada A Las Bases Naturales Que Configuraciones Ecológicas O Que Disposición De Los Ecosistemas Favorecían Algunas Contribuciones De La Naturaleza U Otras Esos Tres Cuatro Ejes Son Los Que Van Soliciendo Hasta Ahora De Todas Formas Estamos Trabajando Entre Todos Los Territorios Para Generar Síntesis Un Poco Más Completas Y Que Efectivamente Incluyan En Todos Los Territorios También Hay Otro Eje Vinculado Con Las Normativas ¿Sí? Como Las Normativas Este Que Pueden Ser Leyes De Protección O Regulaciones Sobre La Producción Afectaban Diferencialmente A Los Distintos Actores Territoriales En El Acceso Justamente A Esas Contribuciones Naturalezas Esos Son Los Principales Ejes Que Han Sufido Hasta Ahora Perfecto Muchas Gracias Ana Tenías Otra Pregunta No Gracias Diego Veo Un Pregunta Javier Gracia Garza Tiene una Pregunta También Sí Gracias Lucía No sé Si me Oigan Me Puedan Ver O no No Porque parece Ok Pues Gracias Por la Presentación Diego Estoy Interesado En La Parte Que Mencionaste De Alguna Manera En Dos De Los Ejes Y Es La Cuestión De La Intervención Humana La Cuestión De Cómo Es Esos Ejes De Investigación A Los Que Se van A Enfocar Van A Ir Hacia El Impacto A La Toma De Decisiones En Los Talleres Preliminares Que Hicieron Podrías Hablar De Que Que Fue Identificado O Que Pudieron Identificar Como Problemas Como Barreras Para Utilizar Ese Conocimiento Científico Para La Toma De Decisiones Hay Alguna Cuestión De Gobernanza Y Alguna Cuestión De La Cuestión De La Toma De Decisiones Y Cómo Podría Influenciar Las Políticas En General A Esos Actores Locales Para Tomar Las Decisiones Apropiadas De Acuerdo Con La Investigación Los Resultados De Investigación Y La Segunda Parte De La Pregunta Es ¿Para Cuando Piensan Ustedes Tener Algunos Resultados De Esto Sobre La Primera Parte Sí Efectivamente El Tema De Gobernanza Está Muy Presente Yo Por ahí No Lo Comenté Pero En Los Talleres Y En 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 Involucramiento De Los Actores Sociales Hay Actores Sociales Que Están En Disputa Y En Conflicto Y Muchas Veces Esa Disputa Tiene Que Ver Con Las Formas De Intervención Sobre La Naturaleza Y También Sobre La Aplicación La Fiscalización De Las Normativas Y Las Leyes Presentes En esos Territorios De Leyes De Conservación O De Regulación Productiva En Esa Interacción Es Donde Surge La Pregunta Quizás De Consenso O De Compromiso Entre Estos Actores En Conflicto Sobre Bueno Efectivamente Cómo Las Intervenciones Humanas Afectan A Ese Acceso A Las Contribuciones Naturales A Los Beneficios De La Naturaleza Los Servicios Ecosistémicos Y Cómo Las Estrategias De Un Grupo De Actores Pueden Afectar Las Estrategias De Otros Grupos Entonces Eso Está Muy Presente Y El Tema Gobernanza También Está Muy Presente En Eso Las Organizaciones Que Representaban Algunos Grupos Hay Organizaciones Campesinas Pero También Hay Organizaciones De Grandes Productores Ganaderos Y Grandes Productores Agrícolas Con Intereses Y Muchas Veces Con Historias Muy Con 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 No Está Desarrollada Porque Hay Más Estudios Ecológicos Puros Y Pocos Estudios Que Se Enfocan En Cómo Los Diferentes Manejos Afectan A Esas Configuraciones Ecológicas Y Otras Vez La Información Está Pero Lo Que Falta Es Que Esté En Un Formato Y En Un Lenguaje Que Sea Accesible Y Aplicable También A Los distintos Casos Y Que Sea De Alguna Forma Una Metodología Que Me Parece Que En Eso Diseño Es Clave De Un Nuevo Proyecto Una Metodología Que Esté Acordada Por Los Distintos Actores En Conflicto Entonces Me Parece Que Ahí Está Muy Presente Los Resultados Para El Fin Del Proyecto O Comienzo Del Año Que Viene Vamos A Tener El Proyecto Codiseñado Y En Estas Semanas Estamos Terminando De Acordar Y De Sintetizar Los compromisos Entre Las preguntas De los distintos Territorios En Preguntas Generales Que Efectivamente Incluyan Todas las Experiencias Y Todo Lo Trabajado En Cada uno De los Territorios Sabiendo También Que Hay Importancia Local De Las Preguntas Producidas En Cada Territorio Sin Desconocer Eso Las Preguntas Síntesis Se Están Trabajando Ahora En Estas Dos O Tres Semanas Tenemos Una Reunión De Copia Ice A Comienzo De Diciembre Donde La idea Es Terminar Deserrores Y Trabajo Bueno Muchas Gracias Diego Muchas Gracias Javier Por su Pregunta Y Ana También Ahora Vamos a Pasar A La Última Presentación De Los Investigadores Dentro del mismo Grupo Temático Stakeholders En La Ciencia Transdisciplinaria Y Los Sistemas Sociológicos Concluimos Con Empresaje Y Educación En El Contexto De Las Asociaciones Multisectoriales De Sostenibilidad Y Lily Peters Profesora Asistente De Ciencia De La Sostenibilidad En El Departamento De Geografía De La Universidad Estatal De California Long Beach De Estados Unidos Cuya Investigación Se Centra En Las Dimensiones Humanas Del Cambio Ambiental Y Las Condiciones Cambiantes De La Gobernanza De Los Recursos Naturales En Para Los Servicios De Los Ecosistemas Y Las Colaboraciones Transdisciplinarias Gabriela Y Lily Gracias Lucia ¿Pueden Ver Mi Presentación Y Escucharme? Sí Adelante Muchas gracias Voy a poner mi teléfono Para que no me pase el tiempo Muchas gracias a todos Qué gusto ver a los Colegas Y Gracias Por la Invitación Al I Para Tener Una Captiva Audience Y Mostrarles Nuestros Findings Entonces So Our Project As Lucia Was Describing It Is Incorporating Local And Traditional Knowledge Systems New Insights For Ecosystem Services And Transdisciplinary Collaborations Here We Are On behalf Of Our Team Dr. House Peters And Myself Just Briefly To Also Acknowledge The Work Of An Amazing Team We Have Here A List Of Our Academic Local Knowledge Holders And Graduate Students Participating In The Project Just As An Overview Because I Think There Is Some Distinction With The Way We Approach Studying Ecosystem Services And Environmental Governance Governance A Project Overview Is That Our Project Focuses On Integration Of Place Based Knowledge Within Ecosystem Services Research And Environmental Governance And Throughout Our Work We Have Been Developing This Idea Of Decentering Academia And Prioritizing Knowledge Co-production Which Is What Diego Was Referring To Previously So The Focus Of Our Project Is On These Attempts To Beyond Translating Science Or Communicating Science Actually Integrating Local Stage Stakeholders Briefly Our Presentation Outline Is We Will Share Some Of The Findings That We Think Are Relevant For Our Conversation Today And I'm Showing Here A Map With The Sites Of Our Project Colombia Chile Uruguay And Canada So Our First One And This Is One Of The Outcomes Of Our Research That We Really Really Proud Of Is An Edited Book Which We Almost Completed We Have Almost Completed This Is A Result Of Really Consistent And Careful Attempt To Integrate Local Knowledge Holders In The Sites That We Work With So We Have Invited Them To Share Their Views And Perspectives On Culture At Central For Environmental Governance And We Have A Really Amazing Edited Book With 25 Contributions From Local Stakeholders In Uruguay Colombia Chile This Is Composed Of Photonarratives Poems Autobiographies And Centered In Three Key Areas That Are The Through Line Of Our Research And Now I'm Going To Give The Floor To So This Shows Some Of Our Preliminary Research Findings And Kind Of Our Overview Of Our Conceptual Framework And Just before the pandemic hit, we actually had our first large whole team meeting in Bogotá, in Colombia, and from that meeting and from the preliminary research in our case studies, we identified three key boundary objects from our transdisciplinary perspective. And those were power, plurality, and conflict, which were three key themes across our case studies, especially when thinking about how to integrate local and traditional knowledge into local-scale environmental context. And our research focus, and one of the things that we did to pivot was we began a large-scale systematic literature review. And we included, including 452 research papers, and then that was actually scaled down to 176 empirical papers. And so one part of our research, in addition to the field research, which we'll describe as well, was this large-scale literature review, systemic literature review, and trying to understand how the boundary objects that we found key power, plurality, and conflict to our work were being treated in the literature. And so we're currently working on writing up that research, and actually we're finding that while these are really core themes across much of the empirical research on biodiversity conservation, global environmental change in the Americas, there's actually a lot of gaps with how these concepts are treated in the literature, and especially from a transdisciplinary perspective. And so that's part of what we're going to be finding or discussing. And additionally, we have our cross-country case analysis, which we're currently working on. And this integrates field research from three of our case study sites. Our case study in Haida Gwaii Nation in Canada had to be put on pause due to the pandemic, as the community had to close for their safety. But we've been able to conduct COVID-safe research in three communities in Colombia, Uruguay, and Chile. We actually just had our first master's research thesis defense with Monica Clavijo Romero from Bogota, from Colombia. And so she just passed her thesis defense last week. So we're very proud to see that outcome. And her research is key to our work in Colombia. And so we are currently finalizing our analysis that integrates both qualitative interview data with key actors and informants and decision makers with key themes from the quantitative data analysis as well in these areas. And really, our aim here is to systematize learning and really understand how local actors interact, learn together, and collaborate. And we're very interested in the co-production and integration of knowledge across these communities with diverse and kind of plural understandings and knowledges of their environmental resources and how we can actually improve kind of at the center of our research question is why local-scale biodiversity conservation can be so difficult to implement effectively. And so throughout this, we've been trying to understand the ways that we can bring together diverse actors to co-produce the research and also co-produce the solutions, hoping that this will provide more effective implementation on the ground of these conservation projects. And I'll just mention very briefly before we end here that our case studies provide kind of different lenses for this. So we have coastal estuary wetlands case in Uruguay with conservation primarily on private land. So understanding how private land owners implement conservation alongside kind of state and government actors. In Colombia, looking at a watershed that goes from a very urbanized up into a very kind of high elevation conservation area that's also been marked by a lot of the conflict in Colombia and a lot of mining. And then in Santiago in Chile, understanding water security and how to preserve forests in order to preserve water quality and quantity for Santiago communities. And you can see here many of our research partners. Post-COVID, we've actually integrated additional research partners to help kind of expand our research. And then we are also very active. We have a website that we invite you to see. And then we're active on social media as well. So thank you. And we invite questions. Muchas gracias, Gabriela y Lili. Tenemos alguna pregunta para ellas acerca de su proyecto. Los invitamos a levantar la mano o escribir en el chat. Juan, ¿tienes una pregunta? Veo que estabas atento a la cámara. ¿Un comentario? No, no, exactamente porque no lo tengo. I have to look for something else regarding that project. But it was really interesting. Again, I'm just lacking a few examples of what is really happening in there. So for me, for the first time that I'm listening to these projects, it's like something that makes it difficult. But again, I mean, you're giving all the information that you need. This is normally what happens when you're just sharing results. It's something completely different to engage than sharing results. So maybe that's why I'm doing those phases. Maybe Gabi and Lili can help to give us a few maybe specific local examples and how the results of the project can be used to support decision-making on the ground. Obviously, not getting in on all the details, but maybe just one or two examples would be helpful for the audience. Yes, sure. So we were, sí, voy a hablar en español. Sí, puede ser dos ejemplos que estábamos platicando en este interés de diseñar políticas o de informar políticas que estén como verdaderamente basadas en información que integra diferentes tipos de conocimiento. Y una de las más, creemos, importantes es el trabajo o el proceso que necesitas. O sea, es muchísimo más proceso, mucho más trabajo en campo cuando haces ejercicios de integración de conocimiento con comunidades, más allá de presentar un taller o más allá de invitarlos a alguna presentación como coautores, porque el trabajo de integración implica que desde el principio del proyecto platicamos con la gente que estaba en sitio y con la gente que tiene procesos sociales ya desarrollados por mucho tiempo. Entonces, creemos que en términos de financiamiento o en términos de diseño de aplicaciones de financiamiento transdisciplinares es una parte que debe considerarse en paralelo al tema que se financie. Y en la segunda, nosotros en este ejemplo que vimos de descentralizar a la ciencia o descentralizar a los académicos, es creo que parte de la conversación que hemos estado teniendo. en algún momento llegamos a entender que invitar a participar a colaboradores en campo o invitarlos a ser parte de la investigación que tú ya realizaste es diferente a crear preguntas de investigación con ellos. Entonces, generalmente la ciencia, incluso los formatos de financiamiento invitan preguntas de investigación que son relevantes para la ciencia o para expandir conocimiento científico, y a veces esas preguntas están desligadas de lo local. Entonces, ese podría ser otro impacto que nosotros hemos escrito ya, dos artículos al respecto de cómo hacemos estas modificaciones de descentralizar la ciencia. Y entre eso, otro, Juan, que a lo mejor te interesa, es esta idea de invitar, o sea, cuando hablamos de diferentes conocimientos, hablamos de conocimientos indígenas, de conocimientos locales, y el protocolo de intervención con grupos indígenas, en particular en el norte, tiene muchas limitaciones éticas, que desafortunadamente no tenemos en el sur y en Centroamérica, pero en Norteamérica tienes un protocolo de intercambio con estas comunidades, y esos protocolos son muy jóvenes. Entonces, hemos trabajado con nuestras universidades para expandir estos protocolos, y hemos trabajado con, eso es política, en Higher Education, cómo podemos trabajar con las comunidades indígenas, y cómo podemos respetar, no solo en términos de integración de conocimiento, pero también de integración de pagos, o sea, el protocolo financiero es diferente, no son regalos, o es otra forma de vivir en el mundo. No sé si eso sirva como ejemplos. Sí, sí, los ejemplos son muy buenos, es simplemente, es que veo tantos, son treinta y tantos participantes en este, y me imaginaba, a lo mejor todos son de la misma, son del mismo área de investigación, del mismo campo, eso. Creo que no, ahora me doy cuenta de que no es así, y que es muy diferente entregar resultados de un proyecto, o lo que se requiere de un proyecto, a tratar de impactar en políticas o en la gente. Cuando yo hablo de gente, hablo de políticos también. Entonces, a la base de todo esto está simplemente que comunicar a eso, si hemos hecho toda la vida, just giving results, just giving numbers, just giving facts, and has not worked. So, maybe, 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 maybe we'll have to change that way in the sense that maybe the product that we have to create is a story, I'm just saying a story because I'm a journalist, but in a broader sense, yes, the main product for talking with general public, and I mean politicians with general public, is making a story out of it, and forget about the rest. And since we are a public, that's what I was, that I would like to one day just to see, to see in one of these meetings, like, I don't know, you're talking about something that is not so technical and this kind of thing. But it's fantastic because you all have the numbers, and you all have the data, and you have really, really all researcher research on the, on the, on the ground, on the people, you have done your job. So, it's just a matter of a, like, I don't know, maybe looking in another direction. It's a huge change for an academic, I'm just saying that, but, but potential is fantastic, and I'm really learning today a lot. Gracias. Thank you so much, Juan, for your question answers. We have another question from Javier Gracia Garza. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lucia, can you hear me? Yeah, we can. I'm definitely having problems with, with my camera. So, yeah, I wanted to actually mention that here in Canada, I'm, I used to be working for the Canadian government, I'm now a member of the SPAC, the science policy committee, advisory committee, that I, we have had the experience in the government of Canada, working in agriculture with something we call living laboratories, and I wanted just to raise this to the attention of, of the, the presenters, especially the one in the University of Calgary, for the last, I would say, four years, we have launched this living laboratory initiative where there is a call, the, the, the basis of it is a co-production of knowledge, but most importantly, and I think it was mentioned by one of the presenters, also the co-production of solutions. I think it's not only about the identification of research questions, but rather, what are the potential solutions in, as the presenter mentioned, the theory behind this is that by co-developing these solutions, that the adoption of those solutions will be accelerated, will be adopted in a much more accelerated way. We have some preliminary successes, I would say, that we can, we can talk about since this initiative has been going on for more than four years, and I would be more than happy to put in contact to any of the researchers, of any of the projects that are working on transdisciplinary, as well, Diego and everybody else from other countries, that are, we have had, I said, that experience, and some challenges, and I'm really interested about that issue. I think one of the presenters of that last presentation talked about the private landowners in Uruguay. So I would be quite curious and interested to know, out of that project, how you have been actually working with those, those projects, because it is some, some of the challenges about that sort of, in our experience here in Canada, is expanding from those who are participating in the projects, to go beyond that, and to create an adoption at a larger scale, that will actually have the impact, the ecological impact that we are hoping for. So I just wanted to make that comment, more than a question, and that offer to be in touch with anybody who would like to have any more information about these living laboratories. Thank you. And to Juan, as an example, that has been going on for quite a while now, where politicians are involved as well. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Bueno, para culminar este evento, que ya pasamos casi las dos horas, queríamos agradecer a todos los investigadores por sus presentaciones, por sus esfuerzos, a todos los focal points, los puntos focales, a todo el equipo del IAI. Muchas gracias, Ana Watson, Irene, por ayudarme con los temas técnicos, Ana Stewart, por estar siempre ahí, bueno, Marcos, Marce, Sole, también me están ayudando con los problemas técnicos, Vale, Pato. Bueno, muchísimas gracias a todos, y ahora le voy a, bueno, a las intérpretes también, cuyo trabajo es muy arduo, y al resto de los participantes, muchas gracias por estar, y ahora le voy a dar la palabra a Ana Stewart Ibarra para concluir. Gracias, Lucia. Gracias a todos los fantasticos presentes por los SGBPIs y a todos los participantes, por sus preguntas y comentarios. Vamos a compartir este video después de la presentación. Y, sorry, my Zoom paused for a minute. We also wanted to let you know that we have been working with the project teams to generate science policy briefs. I believe Irene will add that to the chat, and so we will also share those via email. We're really excited about these project briefs, and they have infographics that were developed by our recent intern from Korea. Also to mention that we had a recent workshop with Latinoamerica 21. Juan was one of our speakers about science communications, and so we will be sure also to share those recordings with those who are unable to attend, and we will continue to work with the teams to seek different avenues to share these findings in the coming months as the project teams near the close of the project. So thank you again to everyone who are past the top of the hour, and we'll be in touch. Stay well. Have a good rest of your day. Have a good well. Have a good one.